Vos sos amaros y pechos fríos, vos sos amaros y tiratíos, desde el acontecido, junto a la gente el plato volado, no bajamos la quiebra, en el senso fuimos alquilados, no hemos olvidado ese día que una vieja chifrada decía, el Brasil no existía, que tenía que ser liquidado. Si llenamos nuestra cancha y nos jugamos, es el mismo del debate que es la soledad, y la venta es una hechada diferente, es amarga como la de Pepe y Pepe, los bojeros, San Lorenzo y la gallina, nunca llenaron dos canchas de un boliado, y a vos independientes yo te digo, Vos sos amaros y pechos fríos, vos sos amaros y tiratíos, desde el acontecido, junto a la gente el plato volado, no bajamos la quiebra, en el senso fuimos alquilados,